Y bueno, en este bloque vamos a hablar sobre Gustavo Martínez Zubiría, mejor conocido como Hugo Wast, uno de los más grandes escritores de Argentina y de América, como decía al principio del programa, por la cantidad y por la calidad de sus obras, por el éxito que ha alcanzado la cantidad de ventas, pero sobre todo la calidad, que es lo más importante, ¿no? Bueno, Hugo Wast nació en la ciudad de Córdoba el 23 de octubre de 1883. A los 10 años escribe su primer cuento, titulado Carlos Cromwell, o sea, el navegante. A los 14 años publicó en un periódico de Córdoba otro cuento, Un viaje a París. En 1898 ingresa al Colegio de la Inmaculada de los Jesuitas, en Santa Fe, donde se recibe de bachiller, en 1901. Y en 1902 escribe su primera novela, Alegre, que se publicó en Madrid en 1905. Realmente, su experiencia, como al haber publicado su primera novela, fue de muchísima felicidad, de muchísima alegría, justamente como el nombre de la novela lo indica, se sentía realmente un artista. Alegre es básicamente una novela de aventuras, al estilo de Stevenson, Bernie y de Fock, que tanto le gustaban a Hugo Bas en su juventud, donde el protagonista vive distintas aventuras por tierra y por mar. Antes había publicado también dos textos, Los dos grumetes, El naturalismo y Solá, y otros más, pero no había tenido mucho éxito. Bueno, con Alegre sí consigue tener bastante éxito. En 1907 se doctora en Derecho y Ciencias Sociales, a los 24 años, en la Universidad Nacional de Santa Fe. Actúa también ese año como secretario de la Asamblea Constituyente, que se había reunido en esa ciudad. Después publica Novia de Vacaciones. Sobre sus primeras novelas, escribe más tarde en otro de sus libros, Vocación de Escritor. Mis libros de hoy tienen ciertamente menos espontaneidad e ingenua poesía que los primeros. Es decir, tiene un recuerdo con mucho cariño de esas primeras obras. En 1911 lleva Flor de Durazno. Realmente es un antes y un después, en primer lugar porque allí es donde empieza a usar su seudónimo, Hugo Was, que es un anagrama de su nombre de pila en lengua nórdica, que sería Gustavo, ¿no? Con G-H y con W, Gustavo, que forma Hugo Was. Antes de esa novela iba a llamarse El Odio o La Vida de los Humildes, pero bueno, finalmente se llamó Flor de Durazno. Y es una obra importante, además del éxito que tuvo, porque también pasó al cine, se convirtió en la primera cinta nacional. Otras obras en el transcurso de su vida iban a pasar también al cine, también al teatro, también al radioteatro, tanto en Argentina como en México, y él dijo que nunca vio su, por una decisión personal, nunca vio sus obras en el cine, más allá de las primeras flor de Durazno. En 1914 llega Fuentes sellada, en 1915 fue candidato a vicegobernador por la provincia de Santa Fe, en 1916 obtiene la cátedra de Economía Política, la Universidad de Santa Fe, un hecho no menor, porque, bueno, distintas ideas y posiciones sobre lo que es la economía política, que vuelca luego en muchas de sus obras, se ve acá que tiene un sustento, ¿no? Tiene un sostén. Bien, en 1916 es elegido diputado nacional por Santa Fe, el Partido Demócrata Progresista. Luego de cumplir su mandato, renuncia al partido porque él consideraba que se estaba tirando para la izquierda. Ahí demuestra también su fidelidad a sus ideas, porque realmente él podía haber aspirado a otro mandato como diputado, o incluso poder aspirar a la gobernación, pero él decidió alejarse del partido por defender sus ideas y por considerar que se estaba alejando de ellas, ¿no? Ahí vemos dos de las bases de su ideología, católico y nacionalista. Él publica por ese entonces Casa de los Cuervos, que obtiene el primer premio del Ateneo Nacional. Está inspirada en las revoluciones que ocurrieron en Santa Fe en 1880. Se casa por ese entonces con Matilde Diriondo, con la que tiene 12 hijos, realmente es un defensor de la familia y de la natalidad. Ninguno de sus hijos ha seguido el camino de las letras. Por ese entonces también vive un tiempo en el campo, un hecho que le ha servido de inspiración para poder observar la vida en el campo, el paisaje, las costumbres. Entonces, en 1918 publica Valle Negro, que fue premiada en España en 1923 por la Real Academia Española, que le otorga el premio Quinquenal de Literatura, un diploma de honor y la medalla de oro. También recibe por esa novela palabras muy elogiosas de Miguel Unamuno, de Unamuno. Y bueno, a partir de ahí empieza realmente una producción frenética. En 1919 aparece Ciudad Turbulenta, Ciudad Alegre. En 1920, La Corbata Celeste, que está situada en la época de Rosas. En 1921, Los Ojos Vendados. En 1922, El Vengador. La que no perdonó, en 1923. Pata de Zorro, en 1924. Una Estrella en la Ventana. Y vamos a ver en esas obras ya las características de Uauwaz, ese lenguaje claro del que hablaba Unamuno. Escenas que son retratadas con fiel realismo. Un contenido y una presencia del catolicismo en sus obras. Una defensa y la presencia de Dios, de la familia, de los hijos. Muchos personajes sacerdotes. Si bien a algunos críticos no les gustaban esas cosas, el éxito de Uauwaz, por ese entonces, era arrollador. Con millones de ventas, con traducciones a muchos idiomas. De hecho, en Estados Unidos e Inglaterra, utilizaban las obras de Uauwaz para enseñar español. Y otras características que tiene como escritor es su disciplina y su constancia. En vocación de escritor, lo deja muy claro. Esas dos virtudes, disciplina y constancia, para poder escribir. Y también habla de que él no tenía un plan muy elaborado al principio. Tiene un esbozo de sus ideas y después deja que la inspiración siga su pluma. Era también muy detallista en cuanto a la corrección, buscando esa claridad que lo caracterizaba. Y comenta también en vocación de escritor que a la falta de inspiración se vence con esfuerzo humilde y con persistencia. Él, además de escritor, era editor. Y en ese sentido, decía que las tapas de sus libros, o de los libros en general, tenían que atrapar al lector, tenían que despertar su curiosidad. En 1926, el gobierno argentino le otorga el Gran Premio Nacional de Literatura por su novela Desierto de Piedra, que es una de sus obras más conocidas y más vendidas, y que él se ha referido como la obra que más había deseado escribir. Se tradujo a nueve idiomas. Después publica Las espigas de Ruth, una colección de relatos. Entre 1926 y 1927, escribe una trilogía sobre la independencia argentina, con Miriam la Conspiradora, el Jinete de Fuego y Tierra de Jaguares. Las acciones mezclan hechos históricos, como la conspiración de Alzaga o como la batalla de San Lorenzo, con distintos hechos que inventa el autor. En 1928, la Real Academia Española lo designa miembro correspondiente. En 1929, edita y saca a la venta Lucía Miranda, un tema que tiene una gran tradición en la literatura argentina. Esta pasión del cacique por Lucía Miranda, la mujer de Sebastián Hurtado, en los primeros asentamientos en estas tierras, en el fuerte Espíritu Santo. Este tema de las cautivas, del malón, también tiene una gran tradición en la literatura argentina. Y bueno, Hugo Guaz lo hacía sumado a eso con Lucía Miranda. Por ese entonces, viaja por Europa, principalmente por Francia y España. Eso lo inspira para publicar 15 días de Sacristán y El Camino de las Llamas. Si bien él era un jesuita, tenía grandes amistades y admiración por los salesianos. Escribe entonces La vida de Don Bosco. También le sirve el viaje a Italia como inspiración y para poder recabar datos para esa obra. En 1930 viaja a Estados Unidos para firmar acuerdos con entidades editoriales para traducir sus obras al inglés. Es recibido allí en Estados Unidos por el mismo presidente. En 1931, un hecho muy importante, ya que asume la dirección de la Biblioteca Nacional. También se incorpora como miembro de número y fundador de la Academia Argentina de Letras. Y como director de la Biblioteca Nacional tiene una labor muy grande, muy buena. Está a cargo durante casi 25 años. Y durante su dirección, la biblioteca pasó de tener 270.000 volúmenes a tener 700.000. Fundó además la revista de la Biblioteca Nacional, inauguró varios salones, modificó y modernizó el edificio. Y también le sirvió esa estancia en la Biblioteca Nacional para obtener y tener acceso a distinta documentación, que le serviría más tarde para escribir sobre la historia argentina, sobre todo la obra Año 10. En 1933, se lo designa presidente de la Comisión de Prensa del 32º Congreso Eucarístico Internacional. Un hecho que fue realmente multitudinario, unos hechos más importantes que ocurrió en el país. Y algunos estiman que fue la concentración, la movilización de personas más grande que se haya producido en Argentina. Y es también ese congreso, el marco histórico, donde se desarrollan dos de sus novelas, El Cajal y Oro, que son dos novelas que siguen la misma historia, o sea, Oro es continuación de El Cajal, que escribe en 1934. Una obra que ha sido muy polémica, pero bueno, básicamente el oro era la base de todas las monedas del mundo. Y el monopolio de ese material está en manos de distintos banqueros. Y lo que plantea la obra es qué pasaría si un alquimista pudiera convertir el plomo y el cobre en oro. Bueno, eso sin dudas desvalorizaría el oro y cambiaría las cosas, se derrumbarían los poderosos. Y bueno, sobre eso trata la obra, que fue acusada falsamente sobre antisemitismo. Hugo Guas no polemizó mucho sobre el tema, pero sin dudas le atrajo muchos insabores, una gran cantidad de injusticias más adelante, no en ese momento, como la estigmatización, como discriminador, como antisemita, proscripciones, silenciamientos. De hecho, la Biblioteca Nacional hace poquitos años le cambió el nombre al salón de la hemeroteca, que llevaba el nombre de Hugo Guas, que realmente se lo merecía por todo lo que repasamos recién, que había hecho durante su casi un cuarto de siglo a cargo de la biblioteca. Y bueno, lo cierto es que en 1935 el Papa Pío XI lo distingue designándolo Comendador Pontificio de la Orden de San Jerónimo Magno, un mérito a raíz de su gran labor literaria, social y religiosa. En 1937 se lo designa Presidente de la Comisión Nacional de Cultura. En 1941 saca el sexto sello, que habla sobre la segunda venida de Cristo y el mileniarismo. Esa obra cuenta con muchísimos datos y muchísimas citas. De hecho, se sometió al juicio de la Iglesia que le dio su aprobación, es decir, que tocó el tema de la segunda venida de Cristo con mucha autoridad y con mucha fidelidad. En 1945, ese mismo año, publica otras dos obras que también fueron polémicas, Juan Artabor y su segunda parte 666, que hablaban sobre el anticristo. Está la obra situada en el año 1978, es decir, 200 años después de Voltaire, como se llama el primer capítulo de esa obra. Y más allá del tema, tiene mucho de ciencia ficción o de fantasía. Wu-Waz pinta muy bien un mundo con un gran progreso material. De hecho, describe los adelantos científicos en cuanto a las armas, a los medios de transporte, a los medios de comunicación. Pero es un mundo distópico. Ahí describe las costumbres, el idioma, las monedas, la cultura. Y ante estos adelantos materiales, le corresponde un atraso y prácticamente nula actividad espiritual en la mayoría de las personas. Sobre esta obra se pueden hacer muchas lecturas, sobre las profecías, otros textos que también se tocan ahí en la novela. Y bueno, es, repito, un texto que también ha traído polémicas y que muchos han comparado con la novela El amo del mundo, de Benson. Aunque muchos críticos, la mayoría dice que la obra de Wu-Waz es superior. Yo no leí El amo del mundo, pero bueno, estas obras con Atavoli 666, si las leí, bueno, fueron realmente muy buenas. En 1941, el presidente de la nación, Ramón Castillo, lo nombra interventor federal en la provincia de Catamarca. En 1943, el presidente Ramírez lo nombra ministro de Justicia e Instrucción Pública. Así, el 31 de diciembre de ese año, emite ese famoso decreto sobre la enseñanza de religión católica en las escuelas públicas, como materia ordinaria, pero no obligatoria. Ahí se ve nuevamente la vocación de defensor del catolicismo, pero no obligando ni atacando a otros por su religión. Dice que guardó la lapicera con que firmó ese decreto y la mostraba diciendo, bueno, acá está el dedo de Dios. En 1944 publica Esperar contra toda esperanza y lo que Dios ha unido. En 1948, publica Las aventuras del padre Vespignani, que es una continuación, digamos, de Las aventuras de Don Bosco. En 1950, el Consejo Superior de Investigación Científica de España lo nombra consejero de honor. En 1952, publica Morir con las botas puestas, un compilado de novelas cortas, donde se ve ese paisaje de campo que comentábamos antes, que tanto le sirvió como inspiración. También publica ese año Los huesos del coronel, una obra satírica. Publica más tarde Estrella de la tarde y su continuación le tiraría a usted La primera piedra, que habla sobre el amor de un hombre grande con una mujer más joven. En 1954, el gobierno de España le confiere la condecoración de la Gran Cruz Alfonso X el Sabio. Ese mismo año, la editorial Fax de Madrid publica en dos volúmenes Las obras completas, que es un libro que fue premiado por el Instituto del Libro Español como los libros mejores presentados. Yo, en particular, tengo la versión de obras completas que editó la editorial Gladius hace unos años, que consta de tres tomos. Seguramente estarán viendo una imagen ahora. No la traje acá porque, bueno, como verán en la foto son casi más de mil páginas cada uno. Tendría que haber traído un camión de mudanzas, más o menos, para traerlas. Bueno, y además de diversos artículos, publica también la obra que ya mencionamos, Vocación de Escritor, donde habla sobre sus obras, sobre justamente la vocación de escritor. Y en 1960 llega una obra también polémica, Año X, que habla sobre la Revolución de Mayo de 1810, cuyo objetivo de la obra, acá se ve bien en su precapítulo, yo traje para leer esta parte. Acá tengo esta edición de año 10, que miren lo que dice en la tapa, la primera ley de la historia es no atreverse a mentir, la segunda, no temer decir la verdad. Frase del Papa León XIII, que decía en cuanto al objetivo de esta obra, se deja claro ya en el precapítulo, que dice, cinco verdades que todavía parecen blasfemias. Uno, la Revolución de Mayo fue exclusivamente militar y realizada por señores. Dos, nada tiene que ver con la Revolución Francesa. Tres, el populacho no intervino en sus preparativos ni comprendió que se trataba de independencia. Cuatro, Mariano Moreno tampoco intervino en ella y después su actuación fue insignificante cuando no funesta. Cinco, su principal actor fue el jefe de los militares, Don Cornelio Saavedra, a quien debemos honrar como el primer gobernante de la República Argentina. Bien, sin duda es una obra revisionista y combatía a la historia oficial liberal que le daba un protagonismo inmerecido a Mariano Moreno en decremento de Cornelio Saavedra. ¿Por qué? Porque cuando se escribe la historia oficial, después de la calidad de Rosas, estos hombres que eran liberales, anticlericales, antihispania, ven que los hombres de Mayo son militares, católicos, que no eran antiespañoles, que no eran liberales, que eran patriotas. Entonces decía, bueno, ¿qué hacemos? Y allí encuentran que dentro de todos los hombres había uno, que era Mariano Moreno, que no había tenido ni una gran actuación, ni había tenido una participación decisiva, ni se había comprometido mucho con la revolución y tenía grandes discursos, pero era liberal, era admirado de la revolución francesa, era admirado de Robespierre, tenía ideas extranjeras, tenía ideas anticlericales, entonces lo inflan, digamos, para decirlo en criollo, y le dan un protagonismo a la revolución de Mayo, que hasta el día de hoy se cree y se estudia en las escuelas, ¿no? Y la gran frase como Mariano Moreno es el padre de la revolución de Mayo, bueno, cuando en esta obra, que recomiendo su lectura, muestra que no es así. Bien, en 1961, escribe su última novela, Autobiografía del hijito que no nació, de publicación póstuma, es una obra muy buena, muy necesaria en estos tiempos, que trata del tema del aborto, y lo hace desde el punto de vista que a veces menos se tiene en cuenta, que es el punto de vista del niño, que no dejan nacer al niño que asesinan, el narrador de esta novela es un niño, que está en el vientre de su madre, y bueno, es una obra importante para dar esta batalla cultural, ¿no? sobre el aborto, entre los que defienden justamente el aborto y los que defendemos la vida. Bien, el 28 de marzo de 1962, Hugo Guas fallece en la ciudad de Buenos Aires, y bueno, en este repaso como conclusión, después de este repaso, repito, breve, sobre su vida, sobre sus reconocimientos, tanto en Argentina como en el exterior, no podemos más que concluir que su labor, más allá de lo literario, fue muy exitosa, hemos repasado también sus obras, en cuanto a su cantidad y variedad de temas y de géneros, él ha escrito novelas, cuentos, ensayos, memorias, los distintos temas, también historia, religión, y con todo ello no podemos más que concluir que fue, y es una de las figuras más importantes de la literatura nacional hispanoamericana. Lamentamos realmente el profundo odio, la difamación, la proscripción, el ocultamiento de su vida y de su obra, y lo consideramos muy injusto, pero también sentimos orgullo, porque sabemos que todo eso no fue resultado de escándalos, de vicios o de traiciones, sino que fue resultado justamente de, por haber defendido y expresado sus valores como católico, como nacionalista, su creencia en Dios, la patria, la familia, los hijos, por defender la vida, la verdad y la justicia histórica. ¡Gracias!